Claro que sí, confirmado, dispuesta o dispuesto a arriesgarse a una nueva relación contigo. Aquí se está viendo la persona entrar, es una carta muy positiva como trama para ti y aquí se está viendo también esta persona montándose en su vehículo energético porque sabe realmente a dónde tiene que venir. Pero vamos a ver qué otras cosas te pueden estar diciendo las cartas. Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y espero que te estén viendo súper bien. Vamos con tu lectura pues de una buena vez para mi gente bella. Vamos pues, ¿qué nos dicen las cartas? Pasado, presente o futuro. Vamos a analizar tranquilamente esta posición de esta persona, lo que siente, lo que piensa, qué posibilidades hay de que esta relación se pudiese volver a dar o cuál fue el motivo real por la cual esta situación se tuvo que haber dejado atrás, qué sé yo. Vamos a ver qué alarmas nos pueden estar dando aquí esta relación que nos puede decir que eso es lo que pasó. Un resultado semifinal porque también estás tú. También hay que tomarte en cuenta a ti lo que tú digas. También esta persona puede hablar y decir que sí, pero si tú no quieres, pues no. Y un consejo de advertencia. Y también unas cartas para ti muy particulares que tengan que ver con esta lectura. Entonces empezamos primero, mi gente, con lo que llamamos la trama. Esta trama ya me está hablando acá de que es posible que lo que vaya a quien yo le pueda estar leyendo es a una persona que está esperando por una nueva relación. Esto puede ser probablemente para alguien que está ahorita en una relación nueva, que está apenas comenzando con una relación y quiere saber para dónde va esta relación. Es posible que haz algo del pasado. Vamos a ver más adelante si el pasado tiene algo que ver acá. Pero hasta ahora lo que puedo estar viendo acá es que hay alguien que quiere entrar después de luchas, después de fracasos, después de victorias, de batallas perdidas, de batallas ganadas. Quiera entrar por la puerta grande de tu corazón y ofrecerte pues esa gran corona de laureles. Vamos a ver entonces a quién puede ser, porque inclusive hasta podríamos ir más allá. Podríamos decir inclusive que puede ser esta persona también del pasado que quiera venir ya completamente renovada y que quiere entrar directamente otra vez por la puerta grande. Como que si aquí, es decir, dejamos todo atrás y recomenzamos algo. En ese caso sería para una relación que ya tiene tiempo que se terminó. Ok, ojo con eso lo que te estoy diciendo, lo que me están haciendo ver. O es una relación del pasado que tiene bastante tiempo que se terminó y ahora como que estuviera haciendo la aparición este fantasma, este firifiri o esta firifiri o probablemente sea una relación nueva, nuevita que está por llegar y o que estamos ahorita en el presente y es alguien que quiere seguir avanzando en esta relación. Es una carta bastante positiva, bastante victoriosa si se quiere. Ok, entonces esta sería, vamos a decir, voy a poner aquí la carta para que me dé chance de abarcar en toda la pantalla, porque si no, no puedo ver más. Vamos a empezar a sacar las cartas de esta persona entonces. Oh boy, aquí saco esto y aquí saco esto. Ajá. Qué maravilla. Por aquí estoy viendo, pues, hay dos cartas de espadas, hay una carta de copas, hay tres cartas de oros y estamos viendo también por aquí a un arcano mayor. Ok, vamos a ver entonces qué pasa aquí. Voy a sacar ahora cartas para ti y vamos a ver entonces cómo está la situación. Ya vamos viendo, aquí estamos notando acá que la persona que puede estar llegando a tu vida, sea el pasado, como sea el presente, que esté todavía en tu vida, pues, o alguien nuevo está completamente soltera, no tiene a nadie. Ok, sí que te lo digo. Vamos, pues, se me salió esta carta. Vamos a sacar tres aquí primero. Ok, aquí estoy viendo esto. Estoy notando acá esta situación. Con bastante, yo diría que con bastante esperanza. Tú tienes una gran esperanza de tu parte. Tú sabes muy bien que hay que trabajar bastante fuerte por esta relación y en verdad estás como tomando decisiones. Se te ve como tomando decisiones o quizás tengas que tomar ciertas decisiones. Ya veo dos arcanos mayores también para ti. Y si no te veo, quizás que te falta todavía algún detalle. Te falta todavía tomar algunos detalles de alguna decisión que tienes que tomar. Entonces, fíjate, esto sería, vamos aquí, voy a cortar, vamos a sacar aquí, voy a cortar y voy a tomar un mazo para ti y voy a tomar este mazo. Aquí estoy notando, pues, la reina de bastos invertida. Aquí la voy a poner de este lado para que se vean todas las cartas. Aquí, así. Ahí la vamos a dejar, ya estamos listos, ¿ok? Ya estamos listos con esto. Entonces, mi gente bella, de la parte tuya, voy a empezar por ti, definitivamente, voy a empezar. Sientes que aquí hay que trabajar bastante duro para que esta relación quizás se pueda volver a dar. Tú tienes mucha fe, tú tienes mucha esperanza de que alguna decisión se llegue a tomar y que esa decisión que se tome llegue a un feliz término. No estás buscando a nadie, tú no estás hablando con nadie, tú no quieres absolutamente ahorita buscarle de ninguna manera. Tú has estado muy concentrado, concentrada en tus propias, digamos, en tus propias emociones y sentimientos muy adentro. Te veo como que estás silencioso, silenciosa, pero en el fondo quizás todavía no tienes una cierta duda, no sabes para dónde ir. Tú no sabes si verdaderamente será mejor esperar a esta persona que regrese o tú no sabes si lo mejor sería es seguir adelante con tu vida. Tú tienes esto aquí, esta última carta es la que me está hablando, pues, de que no estás como muy seguro o muy segura de que esta relación se pudiese volver a dar. Entonces, tú tienes esa intriga, tienes como esa incertidumbre y tú no sabes si verdaderamente seguir adelante con esta relación. O sea, mejor dicho, esperar a que se dé esta relación o quizás ya no esperarla, ¿no? Estás en esa situación, estás ahorita en eso. Vamos a ver qué más pasa. Entonces, esta ha sido la trama y ahora fíjate tú, esta persona siente que tiene que venir a buscar. Esta persona piensa, mejor dicho, que tiene que venir a buscarte, se monta en su carro. Y tú sabes por qué esta persona de todas, todas quiere venir a buscarte y, de hecho, eso es lo que va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque esta persona está en un duelo total. ¿Qué pudo haber pasado aquí en esta situación, en esta relación? ¿Por qué hay posibilidades de que quizás esta relación se pueda volver a dar? Porque definitivamente, simple y llanamente, hay muchos remordimientos y culpas aquí en esta situación. Una persona que quizás se pudo haber ido sin aviso, se pudo haber ido quizás a la mala, se pudo haber ido quizás buscando otra cosa, creyendo que no la tenía contigo y por muchas razones se pudo haber ido esta persona. Y ahora resulta que está empezando pues a sacarse esas espadas del corazón, está empezando a cicatrizar ese amor de nuevo o ese corazón. Y es posible, hay muchas posibilidades. Yo no voy a decir que el 100%, pero aquí hay muchas posibilidades de que esta persona pueda volver a regresar. De hecho, el resultado final, la carta del resultado final es justamente este. Está regresando de nuevo energéticamente esta persona. Veo acá, ya con ese carro que me está hablando y me está diciendo si voy para allá. Claro que sí. ¿Por qué voy a regresar? ¿Por qué quiero regresar? ¿Por qué quiero volver otra vez contigo? Porque me siento en duelo total. No he podido superarme. Tengo aquí dos copas que no veo, pero estoy mirando en las copas que se cayeron, las copas en las que el amor se fue. Pero no estoy viendo las posibilidades de una nueva oportunidad. Y sí, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se está tardando? Y te lo están diciendo como consejo de advertencia. ¿Por qué se está tardando esta persona? Porque esta persona más bien quería o creía que eras tú quien la iba a buscar. Claro, no sé a quién le toca, no sé a quién le corresponde esto. Si no te corresponde a ti, tú quédate allí, pero en tu altar y no te muevas. Pero parece ser que esta persona en el fondo como que estaba esperando más bien que fueras tú quien dieras esa alarma o que le dieras al menos ese indicio de que quieres también. Eso es lo que pasa, ¿no? Tú sabes que cuando uno sabe lo que hace, a veces le da miedo voltear porque sabe que tiene el rabo de pájano. Entonces, esa es una parte. Otra situación que hay, que te tengo que contar, es que esta persona piensa, viene completamente sola, soltera, no tiene a nadie. Si se fue con alguien, ya eso se terminó. Aquí no hay nada. No está, no sigue con nadie, no se está viendo con nadie, nada que ver con nada. Esta es una persona que ya lo tiene muy claro y quiere regresar, ya no quiere problemas, ya no quiere nada. Ahora, es una persona que también dice, si vuelvo otra vez contigo, no me voy a dar el lujo de que esta relación se vuelva a perder. Quiere decir que también tiene parte en esto, sabe muy bien que algo pasó acá y que una parte de su culpa la tiene esa persona y por eso lo reconoce. De tu lado, como te dije anteriormente, se ve que hay que trabajar bastante por esta relación, que tú no sabes si realmente esperar a esta persona o seguir adelante con tu vida. Entonces, lo que yo voy a preguntar acá para ti, una pregunta que voy a hacer es, es que, ¿viene alguien nuevo, completamente nuevo para ti? ¡Uy! Pero no me dejan, se me voltean las cartas, se me salen. ¿Viene una persona nueva para ti? Vamos a sacarla acá. Ok, vamos a ver entonces, ¿qué nos dicen las cartas? ¿Viene alguien nuevo para ti? Aquí sale un no. Aquí sale un sí. Aquí sale un no. No, no. Por más de que quiera venir alguien nuevo para tu vida, que podría ser, que podríamos ver que hay posibilidades de un prospecto, en verdad, no, no está, tú no lo tienes contemplado. Para nada, no lo tienes contemplado. Siento y presiento que, en verdad, tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que esperar a ver qué es lo que sucede. Tú, muy probablemente, con el correr del tiempo, te vas a dar cuenta del regreso de esta persona. Que tú le quieras aceptar o que no le quieras aceptar, pues ya eso será tu decisión. No voy a preguntarlo aquí ni siquiera, porque más bien veo que a ti te falta todavía, a pesar de que tienes esperanzas, como que falta todavía que te equilibres un poco más, que verdaderamente te des cuenta. Porque tú estás ahorita como diciendo, espero o no espero. ¿Será que sigo adelante con mi vida? ¿O qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Ayúdenme. No sé qué hacer. Pero, de hecho, sí que te lo digo. Una persona nueva, no la estoy viendo. Y si viniera, que estoy viendo que puede ser esta, no le estarías dando la oportunidad. Parece ser que no, que como que no le das oportunidad. Ahora, vamos a ver, en verdad, si tú vas a aceptar a esta persona que regresa. Vamos a ver si tú le vas a dar la aceptación. Viene esta persona, está regresando energéticamente, viene a hablarte, viene en su carro, digamos, sabe para dónde viene, sabe ya lo que quiere, pero, al fin y al cabo, vamos a ver entonces cuál será tu decisión. Ni siquiera la voy a preguntar. Eso que quede de tu lado, de tu parte. Hay gente que dirá, sí, yo le voy a aceptar. Hay gente que dirá, ni que se te ocurra, Carmen, lo voy a aceptar. Así que, todo depende de ti. Ahí te estoy dejando, pues, con esa lectura. Voy a sacar ya para finalizar un mensaje aquí de estos que están acá. Y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Un mensajito de la parte, un oráculo de la parte de esa persona. Y ya para finalizar. Dolor silencioso. Es una persona que tiene su dolor, claro, claro que sí. Y ese dolor silencioso está dado por esta carta. Claro que sí. Aquí se ve claramente. Por eso es que esta persona quiere regresar. Necesita regresar. Así que, ahí te dejo, pues, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.